El típico bar Turisticel de Jarabacoa se prepara para la celebración de los 25 años del bachatón del domingo Este sábado 5 de septiembre con el bachatero más impactante del momento, Marino Castellano Bailables con la herencia de Lario Romero Santos Y como referee, la bazooka de la bachata, Euris Durán Acompáñanos este sábado 5 de septiembre en el típico bar Turisticel En los 25 años del bachatón del domingo Con Marino Castellano, la herencia de Lario Romero Santos Y la bazooka, Euris Durán Ay, eso no se rompe Ay, eso no se rompe Ay, eso no se rompe